Muy buenas a todos mis apasionados y amantes del manga, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. En el día de hoy vamos a hacer un viaje inmersivo en la historia del lookback para poder responder la gran pregunta. ¿Qué significa el mundo paralelo en donde Kiyomoto está viva en la parte final del one shot? En un mundo donde la soledad es el mayor peligro que hay, la compañía de alguien puede ser la mayor salvación. Ahora sí, manos de cadencia y más acción, comencemos con el video. El mundo alternativo. No importa cuántas realidades existan, solo puede haber una en la que no estamos juntas, y esa es en la que no existimos. El mundo alternativo, ese gran misterio que se halla tras las páginas del lookback. Una realidad capaz de cambiar el estado de la muerte. Para comenzar, ¿cómo aparece esta realidad? Bueno, todo esto se da en el momento más emocional de la historia, en donde Kiyomoto, la amiga de Fujino, la protagonista, fallece a causa de una masacre que estalló en la escuela de arte donde se encontraba. Poco después de conocer la noticia, Fujino se dirige a la casa de Kiyomoto a dar sus condolencias. Al terminar, decide dar un paseo por la casa. Mientras recorría los angostos pasillos, posaba su mirada en los cuadernos de dibujo que se hallaban amontonados a ambos lados de las paredes. Mientras, continúa caminando y viendo los cuadernos, termina frente a la puerta de la habitación de Kiyomoto. Durante unos momentos, se queda sumergida en sus pensamientos, mientras fija su mirada en la entrada. Pero de la nada, algo llama su atención. En una esquina, sobre los mismos cuadernos de dibujo que se hallaban amontonados por todo el pasillo, habían unos libros, los cuales al parecer eran mangas. Ante la curiosidad, Fujino toma el que se encuentra en la cima de la pila de cuadernos y lo abre pasando sus páginas rápidamente. Mientras hacía esto, logra notar algo muy peculiar que se halla entre las hojas. Se trataba de la tira de manga que dibujó cuando conoció a Kiyomoto. Al verla, Fujino se derrumba en el suelo y con una cara totalmente en shock, comienza a culparse. Era su culpa el que Kiyomoto esté muerta. Aquel día, ese dibujo le incitó a salir y terminaron conociéndose. Después de eso, ocurrieron todos los acontecimientos que conocemos hasta el punto de su muerte. Mientras aún se echaba la culpa por el triste desenlace de su amiga, Fujino comienza a cuestionarse por qué lo dibujó. ¿Qué significaban esos garabatos ofensivos que parecían burlarse de la situación de una pobre niña sin amigos? No lo sé. Mencionó Fujino mientras en voz baja con sus labios casi cerrados suelta una frase contundente. Dibujar es completamente inútil. Al terminar de soltar esas palabras, y mientras lágrimas de tristeza aún no dejaban de salir de sus ojos, comienza a destrozar la tira de manga con algo de enojo. Una y otra vez rasgó cada parte del papel hasta que solo quedaron simples trozos. Pero, mientras los pedazos caían de las manos de Fujino, uno de ellos se terminó colando bajo la puerta de la habitación de Kiyomoto, en donde un fantasma del pasado lo recoge. Y así es como surge esta realidad. ¿Por qué surge este mundo alternativo? Después de repasar numerosas veces las páginas del manga, la respuesta que llegué es que todo este mundo se presenta para el lector, ya que este de por sí no afecta a la historia. Es verdad que causa un poco de confusión el cómo comienza este y el cómo termina, ya que desde un punto de vista pareciese como si la realidad donde Kiyomoto ha muerto se estuviese comunicando con la realidad en la que ella sigue viva. Pero, al final resulta que no es para nada eso. Este mundo paralelo de inicio ante los pensamientos y palabras de Fujino, los cuales resaltaban la afirmación de que si ella no hubiese conocido a Kiyomoto aquel día, ella no hubiera muerto. Entonces, explicado de una manera muy breve, este es un mundo creado para el lector, en donde el objetivo es mostrar el qué hubiese pasado si Fujino y Kiyomoto no se hubieran conocido. ¿Algo cambiaría? ¿Realmente la amiga de su infancia no moriría? ¿O todo seguiría igual? La razón por la cual digo que este mundo no afecta a la historia, es porque, al final, el asunto de la tira de manga de Kiyomoto que recibe Fujino, se puede justificar leyendo el ambiente y el escenario de su propio mundo. Fujino sí mató a Kiyomoto. Mientras vas avanzando en la historia del mundo paralelo, te vas percantando poco a poco que hay cosas que sí cambian y otras que ocurren exactamente igual que en el mundo principal. Aunque también hay situaciones que ocurren de la misma manera en ambos mundos, pero con un resultado diferente. Uno de esos casos vendría a ser la muerte de Kiyomoto durante la masacre en la escuela de arte. Este suceso es uno de los que llaman más la atención en el mundo alternativo, ya que a diferencia del mundo principal, aquí la amiga de la prota logra sobrevivir al ataque del maniático. ¿Pero qué fue diferente en esta ocasión? ¿Debió haber un cambio para que el resultado fuera diferente? La respuesta a esta cuestión es Fujino. En esta ocasión, entre la misma fórmula entró una variable diferente, la cual cambió el resultado. Al no conocerse en esta realidad, Fujino no obtuvo el impulso suficiente para continuar dibujando, por lo que simplemente dejó todo abandonado. Obtó un estilo de vida más común y adoptó como nuevo hobby el entrenar karate con su hermana. Esto se mantuvo así por varios años hasta llegar a su adultez. En cuanto a Kiyomoto, ella continuó dibujando sola en su habitación por años. De alguna forma, cuando creció, se interesó por la misma escuela de arte que en el mundo principal y se adentró a estudiar allí. Volviendo con Fujino, ella ya había convertido como su rutina para ese entonces el ir a practicar karate. Inesperadamente en un dojo que se encontraba cerca de la escuela de arte de Kiyomoto. Entonces, llega el día de la tragedia, el 10 de enero del 2016. Un loco desquiciado con un pico y un ataque mental entra en la escuela de arte. La masacre iba a comenzar. Sin embargo, no muy a lo lejos, Fujino, quien se hallaba en camino a su práctica de karate, logró ver al loco desquiciado entrando con el arma descubierta en la escuela. Pensando en el peor escenario, ella corrió rápidamente para alcanzarlo. Mientras se desplazaba a gran velocidad, logró ver de nuevo al loco, al cual había perdido de vista cuando pasó la puerta del edificio. Este se encontraba atacando a Kiyomoto, aunque en esta realidad Fujino no sabe quién es. Al ver esto, Fujino se apresurda aún más, sube rápidamente las escaleras exteriores de la instalación que daban a la entrada. Y cuando el maniático está a punto de dar un golpe mortal, salta y con una patada de karate hábilmente asestada en la espalda, tumba al loco al suelo. Ella también se cae rompiéndose la pierna. Pero esto aún no había terminado. El maniático espabila rápido e intenta tomar su arma nuevamente para atacarlas a ambas. Sin embargo, Fujino, aún con la herida en su pierna, se levanta apresuradamente del suelo y le asesta un golpe en la cabeza. Con el cual lo noquea. Poco después de que esto ocurre, llega la policía y detiene al maniático, haciendo que todo el peligro se desvanezca completamente. En este momento, Fujino acababa de salvar a Kiyomoto de su cruel fallecimiento. Y ahora ella podría continuar con su vida. Fujino fue el ingrediente extra que cambió el resultado en este mundo alternativo. Su intervención fue clave para evitar el peor escenario. Con todo esto ya mencionado, se abre paso una verdad incuestionable. Es debido a que Fujino y Kiyomoto se conocen en el mundo principal, que esta última mencionada muere. Ya que su relación habría provocado que Fujino se dedicara a hacer manga, en lugar de practicar karate. Y esto a su vez, a ya que ella no estuviera presente cuando el maniático se coló en la escuela. Por lo que la muerte de Kiyomoto es inevitable. Pero, ¿A qué se debió que ellas dos se conocieran? Bueno, todo se debe al dibujo que Fujino crea en las afueras de la habitación de Kiyomoto. Ya que cuando a este se le cae en las manos, se termina colando por debajo de la puerta y ella lo ve. Lo que ocasiona que salga de su habitación y se terminen conociendo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podríamos decir que Fujino sí mató a Kiyomoto. Y esta vendría a ser una de las verdades que deja caer el mundo alternativo. Muchachos, si les gustan estos análisis de logback y manga, pueden encontrar muchos más en mi Twitter, el cual está en la caja de la descripción. Si te ha gustado el video, suscríbanse, 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 sé que eso me ayuda un montón a crecer. Gracias a WTN por hacerse miembro del canal. Ahora ser parte de las filas de Silverman Army. Y como siempre, dejadme un buen like si les ha gustado el video. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.